El día de hoy vamos a ver a Max de 98 grados montar su primer teclado mecánico Esto para que cuando yo haga mi propio video de cómo hacer un teclado mecánico Me inspire en estos y pueda hacerlo muy bien A su vez quiero hacer la reacción porque me llama la atención y listo Me salió rima y eso que no estaba buscando, lagrima No sé, por qué tiré eso, quise hacer otra rima pero no me salió la rima Así que te tiro esta, no, comenzamos Ok, comenzamos en esta parte Voy a pasar a contarles un poco porque hay mucha gente que no está muy metida en este mundo Y es como, por qué un teclado custom, por qué armarte tu teclado Bueno, la razón es bastante simple Y es que, por ejemplo, vos podés optar por comprar una PC gamer por parte y armarla vos Es algo simple, por qué querés, por qué, no sé, por qué se te antoja O sea, no es algo que digas es caro si te pones a buscar precios No es caro, es lo mismo que comprarte un teclado HyperX O un, no sé, qué teclado son caro sin ser custom Si buscas precios es todo barato Podés comprarte una PC prearmada Pero claro, cuando vos compras los componentes y vos las armás a tu gusto Sabés cuáles son las prioridades, cuáles son sus pros y contras Y estás más seguro y conforme de lo que compraste Porque las decisiones las tomaste vos O incluso les puedo dar un ejemplo para aquella gente que incluso ni siquiera sabe mucho de PC Esto es más o menos como en el mundo de los autos Miren este GT86 Nah, re boludo, re que decía super en el atrás, viste El JDM, vos podés tener tu auto normal de serie O podés hacerle modificaciones No, pero está haciendo lo que sé Que le den una personalidad que te guste más a vos Si, es la PC del amigo, ¿no? O sea, cuando por ejemplo te preguntan Che, qué llantas le querés poner O qué tapizado le querés poner Ese tipo de cosas Entonces las razones para armarse un teclado custom son las mismas Armarte todo a tu gusto Bueno, ahora que ya estamos todos en sintonía Voy a pasar a contarles cuáles son los objetivos que yo pensé para armar mi teclado Los dos objetivos principales es que Como ya saben, a mí me gusta mucho el anime Y mucho los japonés Entonces voy a armar un teclado full inspirado todo en el japonés Aku Tokyo World Tour No, mentira Ese es mi teclado fuerte Aku Tokyo World Tour GK61 puede ser la base Muy cheto JDM Tirando por ese lado Entonces a la hora de elegir algunas cosas que ya van a ver Me base en eso Y la segunda razón principal Es que sea un teclado full silencioso Sé que acá muchos pensarán Hermano, a vos te recuerdo Pero sí, no sé por qué Pero me gustaría reducir el ruido Teclado silencioso y japonés Era mi idea La base arrancó siendo full japonés Full inspirado en el Aku Tokyo World Tour La idea era pintar las teclas igual al Aku Pero al final después salió algo totalmente diferente Y eso Ahora estoy con esto que tengo ahora mismo en la mano Ya falta poco Pero por ahora tengo una base Y es normal Va a tener toques japoneses Capaces de escondido Y bueno, vamos a arrancar por el case Y es que este es el case que voy a usar Que de hecho, un dato curioso Este case es exactamente el mismo Que el del video del GK61 Que traje hace un tiempo O sea, literalmente hasta acá El centro es ex... Esto es un teclado simplemente desmontado Compras un kit Te llega Armas las cosas Y listo Exactamente igual Que de hecho este es de un kit Que te viene prearmado Que te viene ya puesto con la PSB El Cotswap, el Play y todo Para que vos simplemente pongas los switches Y los keycaps Pero yo agarré Este viene con batería Está muy bueno Ya sería como un... Un next level Porque viene ya con batería Así que... Si desarmarlo Para mostrarles como es todo Básicamente Porque a ver No tendría chistes Sería súper aburrido Es como Ah mira me vino todo armado Tu 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 Listo ya está Tenemos teclado Nada Esto es una aventura Y yo lo voy a disfrutar Y si se fijan también Trae una batería Porque este teclado Está bueno Está preparado para ser wireless Cosa que probablemente Nunca en mi vida use Porque esto está siempre conectado Pero bueno Está bueno por si me voy de viaje Por ejemplo Demasiado No lo usaría Después Esto es lo más importante De un teclado custom Y es que a ver Esto es un PCB Es la plaqueta principal En la que va a estar puesto todo O sea Básicamente esta es una PCB hotswap Hay dos tipos de PCB Una PCB hotswap Y la otra para soldar Las hotswaps son estas Que vos podés poner Simplemente en la PCB Y ya está Arranca Funciona todo de días Y después las otras PCB Más tradicionales Que vos simplemente agarrás Y tenés que ir soldando Switch a Switch Poniendo no sé De qué partes Pero bueno Es mejor Según yo O sea Te ahorra mucho más trabajo Que sea hotswap Aparte no sé Qué diferencia tendrá O sea Escuché por ahí Que algunos dicen No te disminuye la vida No creo que se te rompa La verdad amigo Pero bueno Bueno a ver Esto ya estaría armado Ven Así quedaría con el plate puesto Y ahora Qué nos queda Básicamente Poner el PCB Y la plate Acá adentro Pero si se acuerdan Yo les dije al principio del video Que mi objetivo Era hacerlo muy silencioso ¿Cómo voy a lograr eso? Acá está la respuesta Estas son dos gomas Eva Que corté a medida Afuera de cámara Estuve una banda de tío Full vivido Es mucho Pero bueno Con una sola creo que ya alcanza Y con dos no le va a dar para cerrar Según yo Con dos Levanta mucho Las corté Para que ponga estas dos Acá y arriba El plate ¿Qué función va a cumplir esto? Básicamente si se fijan Acá hay como muchos espacios vacíos Entonces cuando presionas una tecla Se genera ruido Que pasa para abajo Y rebota por todo acá abajo Entonces al poner esto El objetivo principal Es evitar esos rebotes Eso es verdad En el Kumara Tiene un sonido raro Si apretas Creo que es la La J Tiene como un sonido a resorte Muy feo Y bueno En pocas palabras Dicho no taku Va a sonar más suave Más grave O incluso Dicho no taku Suene el rebote del ruido Y bueno Básicamente acá se me complica un poco Por el cable Pero bueno No hay drama Porque está todo hecho a medida Ahora si Vamos a mandar Primero Hay que conectar la batería Al PC Y bueno Una vez que está Puesto esta solución Para hacerlo más silencioso Pero bueno Yo creo que ahí quedó bien Ahí quedó Bueno en realidad al final Me dio bastante más trabajo Tuve que sacar Una de las dos capas Que había puesto Porque al final Esta parte Tipo el PCB Es como que estaba muy comprimido Y me parecía Con una sola Me parecía que ya iba a dar Un poco arqueado Hacia arriba Entonces me daba miedo Terminar quebrando la PCB En mi teclado custom Así que dejé una sola Y ya está Igual yo creo que De todos modos Va a cumplir su función De suprimir el ruido Ya que estoy terminando De ensamblar esta No suprime el ruido Lo que hace es Bajar las reverberaciones Cuáles son los switches Y acá fui muy quisquisoso Ya saben que a mí Me encantan los teclados mecánicos Y no me conformo Con cualquier tipo de switches Y especialmente odio Los clicky Especialmente los blue Los odio con toda el alma Entonces Me gustan mucho más Los lineales Rápidos Y ligeros Me gustan mucho Los clickys Llegan a ver Que switches elegí Y encontré Estos Creo que la marca Es Faker Gold Pink ¿Por qué gold? Bueno básicamente Es como No sé si es marketing No entiendo Que tienen de diferente Los gold Es como que está La versión de los switches normales Y los switches gold Gold Si no me equivoco Lo que quiere decir gold Sería como Que son la parte silenciosa De esos O sea yo había Cuando estuve viendo switches Los gold platinum Y eso Era como que se seleccionaban Por cuál era más silencioso Hasta menos No entiendo Cuál es la diferencia Ojo capaz que el gold Significa que están Lubricados de fábrica Puede ser eh Pero bueno les venía diciendo Básicamente Puede ser también Este box No entiendo para qué sirve eso Yo creo que Es for marketing Quizás para que no se te mueva tanto El box Lo que sirve Es para que No tenga Tanto movimiento Si te das cuenta Cuando viene Un switch normal Y cuando es un switch box Es como que tiene Menos movimiento Y a su vez Menos golpe de toc Pero que tienen de especial Básicamente que son Full ligeros O sea Los switches normales O sea Los switches más ligeros Comerciales Suelen tener una Una fuerza Una fuerza También Como digo Al estar más apoyados En el switch Hacen menos ruido de toc Entonces cuando vos golpeas Es como Toc 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 Y no tanto como Tac Así como Como más agudo Esa actuación De 45 Que eso ya es Full ligero Amigo Ahora Imagínense eso Pero menos Bueno Estos switches Tienen una fuerza De actuación De unos 37 35 Gramos No me acuerdo Muy bien La diferencia Es de unos Casi 10 Gramos De peso Amigo Entonces es como Agarrar tu teléfono Y hacerla así O sea Es como Literalmente Tocar Una pantalla La tocas Y ya se activa Uff Eso puede tener Muchos Contras Que aplicar Y la verdad Se nota en una banda O sea Son full Rápidos Y lineales Para gaming Para todo Y según yo Van a ser bastante silenciosos O sea Encontré los switches ¿Soy yo? O este Tiene las patitas Cerradas Y hay uno por acá Que está media torcido Pero este tiene las patitas cerradas Full Es perfecto Amigo Pero chabón Me vinieron una banda Con las patitas dobladas No hay chance Amigo Es que me está dando Una cosa Porque hay algunos switches Que les tengo que pegar Una piña Para que entren Y se escucha como un crack Pero la baja una banda Amigo ¿Por qué? Musiquita chill Anotando Y bueno Proceso de poner los switches Les sobraron unos switches Les sobraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 switches Es terminado Amigo Queda muy bonito Este color Con el blanco No sé Ah GK61 Y habrá comprado 70 switches Me gusta bastante Por eso Les sobraron 9 Porque los GK61 Tienen 61 teclas Pero bueno El proceso más épico Probablemente del video Amigo Tengo mucha energía hoy Es Las keycaps Si se acuerdan Les dije al principio del video Que el objetivo principal Era conseguir un teclado Bastante inspirado en Japón Bueno Ya saben lo que me gusta Y ahora tocan las keycaps Estas son las keycaps Que elegí Y ojo Acá hay un factor sorpresa Que nadie se lo espera Y es que todos los que hayan buscado Teclados customs en Google Se habrán dado cuenta Que bueno Hay algunos Que tienen como unas teclas Bastante piolas Que son teclas Bañadas en resina Y no me iba a quedar atrás Esta Principalmente la tenía pensada Poner de escape Pero bueno Vamos a arrancar Por el resto La verdad Mi teclado es una mierda Como arruiné este momento Chabón Mejor Va a quedar Como una sorpresa Para el final del video Porque lo arruiné Tan feo Y si efectivamente Puedo confirmar Que la forma box Va al menos Yo creo que es como Para que se mueva menos La keycaps O sea Se la siente más firme Me van a decir Que no está quedando Bastante fresco Este teclado Che ¿Dónde está? No encuentro Chabón Quedó muy clean Miren esto O sea El nivel de detalle De las keycaps Todo Amigo Parecen pintadas a mano Y esa tecla de resina Dios A ver El sonido El micrófono Me hace acordar mucho El que yo tenía O sea La goma de back Le puse acá al fondo Para que sonara menos función O sea Se siente como un golpe seco Es un satisfactorio El sonido de este teclado Amigo Y acá tengo un dilema Y es que ¿Qué escape le pongo? Si este engranaje Que queda bastante piola O también esta tecla Que combina con todo El resto del conjunto No sé amigo Pero llegó el momento De la verdad Bueno Esa fue la reacción Es que no fue muy buena Pero pienso Ir mejorando Ir reaccionando Cosas de hardware Como un box Insactivatorios Y huevadas así Porque los proyectos Que tengo Son muy locos Y no sé Cuando lleguen Esperemos Y todo vuelva A la normalidad Que tenga Tiempo Y dinero Para los proyectos Así que bueno Nos vemos Adiós ¿Qué es lo que pasa?